¿Qué es la reunión de los sábados estudiantiles? Vamos a hacer en el primer sábado tres actividades que serían talento libre, un juego y la batucada. Y el segundo sábado sería concurso de hinchada, un juego y sería después el videoclip. Llegamos a un acuerdo que van a ser tres actividades por sábado. Y bueno, también hablamos de la ornamentación, que tengamos cuidado con los elementos que tengan algún tipo de riesgo que pueda lastimar a alguno de los chicos. Son 20 chicos por institución en los juegos y también en la batucada. Son 10 chicos que entran libres y también pueden entrar, entran 10 chicos libres, le damos que entran tres chicos libres a los sábados estudiantiles. Y después en el escenario pueden sumarse muchos más, digamos. El martes tenemos la segunda reunión para los sábados estudiantiles. Vinieron la mayoría de las instituciones, pero por razones de horario de los profes encargados, faltaron llegar la minoría. Y bueno, el martes tenemos la segunda reunión. Y después también tenemos la próxima reunión para ya la elección reina departamental, que va a ser el 7 de septiembre. Fue bastante, digamos, productiva la reunión porque se tuvo en cuenta algunos puntos el año pasado, que ya habíamos quedado en acta, en común, acuerdo con todos los docentes. No vinieron todas las escuelas, pero la mayoría que está coincidió en varias cosas que ya habíamos planteado el año pasado, la manera de distribución de las hinchadas, de los juegos, los días que se van a trabajar, todo. Así que bastante productiva esta primera reunión y cada año se va mejorando un poco más. Y bueno, esperemos que este año también se pueda participar de una muy buena manera y que todos los chicos se puedan integrar y se vayan conociendo de las diferentes escuelas.